Bienvenidos nuevamente al canal En esta ocasión quisimos continuar con los videos de nuestra sección de Aprendiendo a Jugar Yu-Gi-Oh! Vamos a seguir con las cosas básicas Si se acuerdan del video pasado Dijimos todas las clases de monstruos que existen en el juego Ahora vamos a pasar con los tipos de magia Para comenzar vamos a explicar Lo que son las cartas de magia Este tipo de cartas se utilizan mucho en el nuevo estilo de juego de Yu-Gi-Oh! Esto se debe principalmente a que tienen la capacidad De darnos una ventaja bastante fuerte Frente a nuestro oponente Con efectos ventajosos ya sea para nuestros monstruos O bien para poder robar la carta indicada Para acelerar nuestra estrategia Este tipo de cartas le va a ser muy útil Por lo regular en un deck normal Aunque la mayoría de las cartas son monstruos El otro 30 o 40% tienden a ser magias Como pueden notar Tengo 6 cartas de magia No porque así lo haya elegido Sino porque son el número de tipos que existen Si pueden notar está en la magia normal Que nada más dice espelgar Esa es una magia ritual Si pueden observar tiene un pequeño símbolo al lado Continuamos con las magias continuas Que también tiene su propio símbolo Las cartas de equipo Vean, tiene otro símbolo distinto Las cartas mágicas de campo Y estas son las cartas rápidas De magia, claro Ahorita les voy a explicar cada una de ellas Las cartas mágicas normales Se utilizan únicamente una vez Y una vez que cumplen su propósito Se mandan al cementerio Para poder activar ese tipo de cartas Tienen que colocarla en su zona de magias y trampas Voy a subir un poquito el tapete para que lo vean Zona de magias y trampas La colocan boca arriba La activan boca arriba Y una vez que se activa Si tu oponente no tiene nada para contrarrestarla Puede incumplir su efecto El efecto de la carta que tengo ahorita Mostrándoles Tiene la capacidad de tomar el control De un monstruo oponente Aunque claro No te permite atacar Ni tributar con ese monstruo Ni tributarlo por ese turno Es así Puedes utilizar sus efectos Puedes usarlo para una invocación X y Z O bien para una invocación de 5 O de fusión también Una vez que la carta de magia Ha cumplido con su efecto Se manda al cementerio Estas son las magias de rituales Estas magias por regular Nada más se utilizan Para poder convocar a monstruos de rituales Los cuales ya explicamos en el video anterior De clases de monstruos Al igual que las cartas normales Las activas en su zona de magias y trampas Una vez que las activas Tributas en los monstruos Para poder convocar a tu monstruo ritual Y una vez que ya se activa el efecto Al igual que las magias normales Se van al cementerio Estas son las magias continuas Si notan Tiene un pequeño símbolo de infinito En el lado derecho Esto es Porque una vez que sean activadas Permanecen en el campo Ya sea hasta que termine el duelo Hasta que se destruyan O bien hasta que cumplan su propósito Por ejemplo esta carta Mientras que esté en el campo activada Cada turno Una vez Que jales tu carta En tu draw face Si la carta que jalaste Fue un monstruo de oscuridad Lo puedes descartar al cementerio Y robar una carta más Esto es cada turno La única manera en que se vaya Es que tu ponente la destruya O que tú también la puedas destruir Hay algunas cartas continuas Que tienen efecto de ciertos turnos Por ejemplo Que durante tres turnos Tu ponente no va a atacar Una vez que pasan los tres turnos La carta se va al cementerio Esto es Dependiendo de la carta Pasamos a las cartas de equipo Estas tienen la función principal De darle ataque a tus monstruos Para que tengan ventajas O los de tu oponente O bien Ya sea disminuirle el ataque A los monstruos de tu oponente Tomarle control a los monstruos de tu oponente O alguna otra cosa Que te dé ventaja Esto se le equipan a los monstruos Y una vez que Que se activa Y selecciona el monstruo Permanece activado Hasta que Mientras el monstruo está en el campo Una vez que el monstruo se va del campo La carta también se va al cementerio O bien Si te la destruyen Con No sé Un tifón O un tornado de polvo También se va al cementerio Pasamos al tipo de cartas Que se llaman Cartas mágicas de campo Estas cartas Tienen su lugar especial Dentro de la zona de duelos Voy a jalar un poquito el tapete Para que puedan verla Es esta Se llama Zona de campo Al igual que las cartas Continuas de magia Una vez que se activan Quedan ahí puestas Y tienen efecto Durante todo el duelo O bien Hasta que tu oponente La destruya O tu mismo Las destruyas Anteriormente Nada más Podría existir Una carta de campo En todo el duelo Pero El año antepasado Cambió en la regla Y ahorita Cada jugador Puede tener Su propia zona de campo Tú puedes Destruir tu propia Carta de campo Colocando Otra carta de campo O bien Seteando otra En su lugar Estas se pueden Setear Colocar Por lo regular Las cartas de magia Están dirigidas A ciertos monstruos Ya sea por un arquetipo Por ejemplo Como De los magos Oscuros O por un tipo De monstruos Por ejemplo Los dragones O bien A un atributo Ya sea luz Oscuridad Tierra Etcétera Y solamente Le afecta A los monstruos De ese estilo Por ejemplo Esta carta Ayuda a las cartas Spellbook Y a los monstruos Spellcaster ¿Se ven? Una vez que la carta Es destruida O sustituida Por una nueva También se va Al cementerio Nuestro último Tipo de carta Es la carta Magia rápida Al igual que Todas las demás Cartas de magia La puedes activar En tu turno Y cumplir Con su efecto O bien La puedes colocar En tu zona de magia Y trampas Y activarlas Como si fuera Una trampa ¿Ya? Por ejemplo Esta carta Tiene la habilidad De poner un monstruo A tu oponente De cambiar Su posición De batalla Si está en ataque Lo pone en defensa Y si está en defensa Lo pone en ataque O Su segundo efecto Es que puedes Sacrificar Uno de tus monstruos Y tomas el control De cualquier monstruo Boc arriba De tu oponente Este efecto Al ser rápido Si ven Tiene un rayito Acá Lo pueden colocar Y en el turno De tu oponente Se la puedes activar Para utilizar Su efecto En el turno De tu oponente Algo muy importante Que no quiero Que se nos pase Es que por lo regular Casi todas las cartas De magia Únicamente Las puedes utilizar En tu fase principal A excepción De las cartas De magia rápida Por ejemplo La fase principal De tu oponente Etc Por eso son tan útiles Y se utilizan tanto Espero que este pequeño tutorial Les haya servido Y que jueguen un poquito más Con sus amigos Y que si les gustó el video Pues lo compartan Con todos los demás Si tienen algún tema Si tienen algún tema Que quieran que tratemos No olviden decirnoslo Y estaremos atentos A todos sus comentarios Gracias por vernos Hasta la próxima Chau